Capítulo 7 ¿Cómo te hundes? Capítulo 7 Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14, 29, 31 Como que te hundes. Aquel que no ha fracasado en algo, tal hombre no puede ser grande. El fracaso es la prueba de la grandeza. Herman Melville Nuestra motivación para dominar las situaciones y crecer parece comenzar en la cuna. Cuando una de nuestras hijas era muy pequeña y a quien llamábamos de cariño Mai Mai, Su frase favorita era, Mai Mai lo hace solita, y la repetía siempre que la gente le ofrecía ayuda que ella no solicitaba. Podríamos apostar que la repitió miles de veces. Quería estar en medio de la acción. Le gustaba más conocer la emoción del intento aun cuando terminara en fracaso, que tener un resultado garantizado a costa de la pasividad y la aventura. Al tratar de caminar se estrellaba contra varias cosas e intentábamos ayudarla, pero nos despedía y alejaba con la misma frase, Mai Mai lo hace solita. No había crecido mucho cuando comenzó a montar en bicicleta y a estrellarse contra varias cosas. Cuando queríamos ayudarla, Mai Mai lo hace solita. Me asusta saber que pronto Mai Mai va a tener edad para manejar un auto. Y como conocemos el patrón, sé qué nos va a decir. Cuando somos jóvenes, el fracaso parece no afectarnos mucho. Ningún niño de un año de edad, luego de tropezarse cuando intenta caminar, se dice a sí mismo, Bueno, pero qué torpe y tonto soy. Creo que no nací para caminar. Por supuesto que no quiero que nadie más me vea caer. Prefiero quedarme gateando por el resto de mi vida a exponerme a esa experiencia otra vez. Los niños están perfectamente conformes con su inestabilidad y lidian con las caídas mientras aprenden a caminar. Por eso en inglés se les llama niños que dan los primeros pasos o que caminan con paso seguro, ¡toddlers! Eso es todo lo que son capaces de hacer. Están preparados para caminar con inseguridad. Sin embargo, conforme vamos creciendo, parece que también aumenta nuestro temor a caer. Preferimos evitar caer que aprender a caminar. Pedro caminaba sobre el agua con paso inseguro. Sus pasos, al igual que su fe, eran inciertos. Estuvo dispuesto a arriesgarse al fracaso por causa de la aventura de confiar completamente en Jesús. Y en ese momento Jesús no iba a usar el fracaso de Pedro como pretexto para descartarlo. Él tomó en serio la fe del apóstol, que tenía al fin y al cabo algunas lecciones por aprender, pero comienza rescatándolo. Como lo anota Dale Bronner, Jesús amonesta a Pedro. Diagnostica el área problemática. Por fortuna, sin embargo, Jesús lo rescata antes de regañarlo. Pedro, tanto su rescate como su reprimenda son evidencias del amor del Señor por Pedro. Creo que esta es una de las preguntas más importantes de la vida. ¿Por qué el fracaso es energizante para algunas personas, mientras que para otras es paralizante? Todos experimentamos el fracaso y a nadie le agrada. Pero para algunas personas este se convierte en un tipo de aguijón que los empuja al nuevo aprendizaje, a una persistencia más profunda, a un compromiso más vigoroso o a tener un corazón más valiente. Para otros, el fracaso produce derrota total, una sensación de desaliento, pérdida de la esperanza, deseo de esconderse y una resolución secreta para no volver a salir de la barca nunca más. La percepción y las reacciones de la gente al fracaso hacen una enorme diferencia en sus vidas, una mayor que la que hacen juntos el coeficiente intelectual, el atractivo físico, el encanto y los activos financieros. Los que son capaces de aprender del fracaso, conservando una noción profunda de su propio valor y ordenando la motivación para tratar de nuevo, se hacen maestros administrando el fracaso. El psicólogo Daniel Goleman se refiere a varios estudios que identifican a los más destacados en todas las áreas, desde el atletismo hasta la música. Lo que los diferencia, nos dice, es la obstinación que proviene de ciertas tendencias emocionales, el entusiasmo y la persistencia frente a los contratiempos por sobre cualquier otra cosa. Para considerar esta tendencia, observemos un tiempo de fracaso en la vida de uno de los hombres más aventureros que han vivido, el rey David. Las escrituras relatan que, por un prolongado periodo de tiempo, David experimentó una cadena de brillantes sucesos. Fue ungido por Samuel como rey de Israel. Cuando era muchacho, derrotó al más formidable enemigo de Israel, Goliat. El rey Saúl lo seleccionó como guerrero y como músico. El ejército lo amaba. La gente escribió canciones sobre él. Saúl mató a sus miles, David a sus diez miles. David supo lo que era caminar sobre el agua. Confió en Dios y por un largo tiempo todo lo que tocó se convirtió en oro. Iba de camino a palacio. Luego ocurrió algo extraño. Una por una, todas esas cosas maravillosas que se le otorgaron le fueron arrebatadas. David perdió su empleo. Había sido ascendido de pastor a músico de la corte y de ahí a guerrero, el oficial más exitoso del ejército. Pero Saúl tuvo celos. Comenzó a arrojar lanzas y David perdió el empleo. Con él también perdió su salario y su seguridad. No serviría en el ejército de Saúl otra vez. Después perdió a su esposa. Se había casado con la hija de Saúl, Mical, pero éste envió soldados para matar a David. Mical lo ayudó a escapar, pero regresó con su padre, Saúl, y terminó casada con alguien más. Luego David la volvió a tomar como esposa, como se lee en Segunda de Samuel 3. Así que tenían extrañas costumbres matrimoniales en esos días. Así que David huyó a Ramá, donde vivía Samuel, su mentor espiritual. Samuel fue quien lo ungió cuando David era joven. Fue el que le aseguró a David la presencia de Dios en su vida. Samuel fue a través de quien Dios le habló a David. Samuel, David, lo sabía. Era una persona segura. Pero Saúl oyó a dónde se dirigía David y envió soldados para perseguirlo. David tuvo que escapar otra vez y Samuel no pudo acompañarlo, pues era un anciano. En efecto, Samuel murió poco después. Luego David corrió hacia su mejor amigo, Jonatán, que se había enfrentado a su padre Saúl, arriesgando su vida por causa de su amigo. Pero Jonatán no dejó el palacio. No podía, ni lo haría, levantar espada contra su propio padre. Así que una vez más, David estaba solo y tenía que huir para preservar su vida. Su empleo y matrimonio terminaron en fracaso. Su mentor muerto. Su mejor amigo había salido de su vida. Luego todo empeoró. David huyó de su hogar hacia Gath, pueblo natal del difunto gigante Goliat. No tenía ningún lugar a dónde ir excepto a los filisteos, sus enemigos mortales. Este movimiento no resultó más exitoso que los otros. David se preocupó y tuvo mucho miedo de Aquís, rey de Gath. Por lo tanto, cuando estaban por apresarlo, fingió perder la razón y en público comenzó a portarse como un loco, haciendo garabatos en las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba. Aquís dijo entonces a sus oficiales, ¿Pero qué? ¿No se fijan? Ese hombre está loco. ¿Para qué me lo traen? ¿Acaso me hacen falta más locos que encima me traen a este para hacer sus locuras en mi presencia? Sáquenlo de mi palacio. Luego de fracasar tratando de encontrar refugio en Gath, David huyó una vez más. David se fue de Gath y huyó a la cueva de Adulán. La cueva llamada fracaso. Aun cuando una vez David tuvo riqueza, poder, fama, amigos, seguridad y lo que creyó un futuro garantizado, ahora huía por su vida viviendo en una cueva. Estaba en la cueva de Adulán, pero podemos pensar que se llamaba fracaso. La cueva es donde terminas cuando tus utilerías, soportes y muletas te son arrebatados. La cueva es donde te hallas cuando, pensando que estabas por hacer grandes cosas, como tener una gran familia o dirigirte firmemente a donde nadie se había dirigido antes, se hace claro que las cosas no saldrían como las soñaste. Quizás estés en la cueva debido a decisiones necias. Tal vez es el resultado de circunstancias que no pudiste controlar. Lo más probable es que sea una combinación de ambas cosas. Quizás te encuentres en la cueva en este momento. Tal vez se debe a que perdiste tu empleo o estás bajo presiones financieras. Es probable que tus sueños acerca de tu vida familiar no se hayan realizado. Tal vez debido a que has perdido a un mentor o a tu mejor amigo, tenías una relación con la que podías contar y ahora se ha perdido. Tal vez se debe a una condición física. Tal vez has perdido tu salud o simplemente estás solo. Cualquiera que sea la razón, estás en la cueva. Si no estás ahí en este momento, espera un poco. Llegarás. Nadie planea terminar en la cueva, pero tarde o temprano todos tenemos que cumplir un tiempo allí. Lo más difícil de estar allí es que comienzas a preguntarte si es que Dios te ha perdido la pista. ¿Olvidarías sus promesas? ¿Recuerda dónde estoy? ¿Saldré algún día de esta cueva? ¿Moriré aquí? Hay otra gran cosa que debes saber. La cueva es el lugar en el que Dios hace su mejor obra al modelar y formar vidas humanas. Algunas veces, cuando todas las muletas de tu vida te son arrebatadas y te das cuenta de que solo tienes a Dios, descubres que Él es suficiente. Otras veces, cuando tus peores temores de incapacidad son confirmados y descubres que realmente estás jugando en una liga que no te corresponde, experimentas la liberación de percatarte de que está bien ser incapaz y de que Dios quiere que su poder fluya a través de tu debilidad. Algunas veces, la cueva es el lugar donde te encuentras con Dios, pues Él hace algunas de sus mejores obras en las cuevas. David conoció el fracaso. Pasó cerca de diez años de su vida en el desierto durante su huida. Desde una perspectiva humana, parecería que las promesas que Dios le hizo nunca se harían realidad. Pero no estuvo totalmente solo. Lo acompañaron varias personas y formaron una pequeña comunidad. pero no conformaban un grupo muy prometedor. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así, llegó a tener bajo sus órdenes a unos cuatrocientos hombres. David no trabajó con la crema innata de la sociedad. Más bien, se trataba de personas en bancarrota y agitadores. Él y su variopinto grupo establecieron una especie de comunidad de refugiados. en una aldea llamada Ziklag. Se habían unido a sus mujeres y habían iniciado familias, acometiendo periódicamente contra otras aldeas. Un día regresaron a casa y descubrieron que su aldea había desaparecido. Ziklag fue saqueada y se llevaron a sus hijos y esposas. Se nos relata que David y su pueblo levantaron sus voces y lloraron hasta quedar sin fuerzas. ¿Has llorado alguna vez de esa manera? ¿Hasta que no te quedan más lágrimas que llorar? ¿Hasta que tu cuerpo está tan exhausto que ni siquiera te quedan energías para llorar? David conoció ese tipo de lágrimas. Eso ya es bastante malo, pero para David las cosas todavía podían ponerse peor. El lamento de sus hombres se tornó en ira y su ira se volvió hacia David. Recuerda que después de todo no se trataba de graduados de una escuela de motivación y superación personal como la de Dale Carnegie, David se alarmó pues la tropa hablaba de apedrearlo y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Entonces aparece una de las grandes afirmaciones de la escritura, pero David cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Este es un gran secreto de la vida espiritual. Cuando cualquier otra fuente se ha agotado, cuando toda utilería ha sido quitada de debajo de él y toda muleta ha sido arrebatada, cuando alcanzó el punto del fracaso total, David se animó a sí mismo en el Señor. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo es que las personas que están viviendo en la cueva del fracaso encuentran fortaleza para aventurarse a salir? Consideremos lo que involucra el arte de recibir ánimo divino. Creo que el punto inicial para tratar el fracaso es encarar con sinceridad y dar nombre a nuestro desánimo. Aquí es donde comienza David. Esto es lo que leemos en el Salmo 142 que se describe en su subtítulo como Masquil de David cuando estaba en la cueva. El Salmo se asoció con esta era de la vida de David. Fue el clamor de su corazón cuando se sintió destruido por el fracaso. Este es un Salmo para los habitantes de la cueva. A voz en cuello al Señor le pido ayuda. A voz en cuello al Señor le pido compasión. Ante Él expongo mis quejas. Ante Él expreso mis angustias. ¿Eres capaz de quejarte? ¿Has descubierto que, en efecto, este es tu don espiritual? Si puedes quejarte, puedes dar ese paso. Los eruditos en Antiguo Testamento nos dicen que hay diferentes tipos de salmos. Algunos son denominados salmos de acción de gracias. Otros son salmos de entronización. Otros salmos sapienciales, etc. Pero la categoría más popular es denominada salmos de lamento. El salmo más frecuente trata de alguien quejándose ante Dios. Y, aparentemente, Dios no se desanima por esto en lo absoluto. Dios le permite a la gente hacerlo. Es más, lo estimula. Eso es lo que hizo David en la cueva. Se mantuvo callado lo suficiente delante del Señor como para llegar al fondo de su dolor y desánimo. Lo sintió en sus entrañas. Sin embargo, mucha gente nunca tiene el valor de hacer esto. Por el contrario, buscan sepultar su desánimo en lo más profundo de su interior. Se visten de un exterior estoico. Dibujan unas cuantas sonrisas, pero al hacer eso, evitan experimentar el dolor interno. En nuestros días, el fracaso a menudo trae consigo bochorno, vergüenza no sólo de haber experimentado el fracaso, sino de ser un fracaso. Encarar este sentimiento es una de las cosas más difíciles que puede hacer un ser humano. Visité el cementerio en donde Shakespeare fue sepultado en Stratford, Uppon Avon. Su cuerpo reposa a seis metros bajo tierra en vez de los habituales dos con el objeto de asegurarse de que nadie lo extrajera de nuevo. Me he dado cuenta de que algunas veces hago lo mismo con mi propia noción del fracaso. Durante mis años de estudiante opté a un cargo en mi grupo y perdí. La necesidad de tener una popular imagen de líder en mi grupo fue destruida. Sentí vergüenza total y deseé no haberme postulado jamás. Pero no hablo de esto con nadie. Ni siquiera gasto tiempo o esfuerzo en mirar a lo profundo de mi ser para preguntarme por qué me duele o qué lección pude haber aprendido. Simplemente quiero dejar eso a seis metros bajo tierra. Solicité un puesto en la universidad pero tampoco lo obtuve. Jugué la final de un torneo de tenis que había soñado ganar contra un jugador que sabía que podía vencer y perdí. Alcancé una meta vocacional anhelada pero me quedó grande. Lo que más lamento al recordar esas experiencias no es que fracasé más bien lamento sentir el dolor del fracaso tan intensamente que me reprimí de poseerlo y aprender de él para no sanar y seguir adelante. Quise sepultarlo tan hondo que nadie pudiera notar que estaba allí ni siquiera yo así que he necesitado aprender a orar el salmo del lamento. Cuando soy sincero con esto y comienzo a explorar bajo la superficie descubro que mucho del dolor del fracaso no es solamente que no logré algo sino lo que otras personas pueden pensar de mí al fracasar. Una vez un hombre llamado Elías estaba en una cueva. En toda la extensión de la definición él había sido un profeta extremadamente exitoso habiéndose hecho cargo de 400 opositores y un rey malvado y dando predicciones climatológicas exactas. Pero la oposición de una sola reina desencadenó algo en él. Tal vez había estado bajo el influjo de la adrenalina demasiado tiempo. Tal vez su fe era demasiado débil. En todo caso de repente fue atrapado por un temor que no pudo controlar. Estaba seguro de que había fracasado. Estoy harto señor protestó quítame la vida pues no soy mejor que mis antepasados. Pero Dios no le quitó la vida. Él tenía un plan para Elías posteriormente. Quizás no le preocupaba que Elías fuera mejor que sus ancestros. En todo caso Dios fue muy tierno. Hizo que un ángel le cocinara un panecillo sobre carbones calientes. Y aquí estoy tentado a decir algo sobre el origen del pastel de ángel y dirigió a Elías a tomar una siesta. Después de todo Dios trató a Elías así como tratarías a un pequeñito malhumorado. Come algo. Duerme un poco y hablaremos cuando estés un poquito más compuesto. Otro día sigues tropezándote. Elías fue de la montaña a la cueva y se le dijo que Dios pasaría por allí. Como ya hemos visto esta es la frase que indica una epifanía es decir una manifestación de Dios. Luego de un gran viento un terremoto y fuego sobrevino un suave murmullo. Luego vino todavía una voz pequeña al Dios hacerle a Elías una maravillosa pregunta ¿qué haces aquí? La mejor parte de la pregunta es que Dios no dijo ¿qué haces allí? Dios estaba en la cueva con él. Me pregunto si Elías se sorprendió por eso. En momentos de gran éxito no es difícil creer que Dios está presente. Sospecho que cuando Elías desafió a los profetas de Baal y vio que fuego del cielo consumió la ofrenda y el altar en respuesta a una sola oración supo que Dios estaba allí. Sospecho que cuando predijo el final de la sequía cuando resucitó al hijo de la viuda cuando se le adelantó al carro cuando le advirtió al rey y se salió con la suya sabía que Dios estaba con él. Pero creo que quizás la cueva es el lugar más maravilloso de todos para percatarte de que Dios te ama. Si sabes realmente que Dios te ama cuando sientes el peso del fracaso entonces no hay lugar en el que estés más allá de los confines de su cuidado. Uno de los más grandes regalos que nos puede hacer el fracaso es reconocer que somos amados y valorados por Dios precisamente cuando estamos en la cueva del fracaso. Fue en la cueva donde David clamó a Dios tú eres mi refugio mi porción en la tierra de los vivientes. Mientras mi noción de valioso y significativo esté relacionada con mi éxito será frágil. Pero cuando sé hasta la médula de mis huesos que soy tan valorado y amado por Dios cuando quedo tendido de cara al suelo entonces soy tomado por un amor más fuerte que el éxito o el fracaso. Puedes arriesgarte a ser totalmente honesto con Dios por una razón muy importante. Dios nunca es un Dios de desánimo. Cuando tienes un espíritu desanimado o cuando un tren de desánimo cruza por tu mente puedes estar seguro de que no proviene de Dios. En algunas ocasiones Él permite el dolor en sus hijos la convicción de pecado o el arrepentimiento sobre la condición caída o retos que nos atemorizan o visiones de su santidad que nos abruman. Pero Dios nunca trae desánimo. Todo el tiempo su guía nos lleva a la motivación y a la vida. Hace algún tiempo le pregunté a uno de mis mentores espirituales ¿Cómo evalúa el bienestar de su alma? ¿Cómo mide su condición espiritual? Mi amigo me dijo que la primera pregunta que se hace es esta ¿Me desanimo con más facilidad en estos días? Eso se debe a que me dijo si camino cerca de Dios y si tengo esa sensación de que está conmigo los problemas pierden su capacidad de dañar mi espíritu. ¡Actúa! El siguiente paso de David fue pedirle al sacerdote que le trajera a Elefod una vestimenta sagrada utilizada originalmente por este último mientras ministraba en el santuario para que pudiera saber de parte del Señor qué hacer luego. Elefod era un recordatorio de la presencia de Dios. La Escritura nos recuerda aquí que David al igual que Pedro cuando salió de la barca está buscando discernir cuál es la voluntad de Dios. David también quiere establecer la diferencia entre la fe y la necedad. David recibió un mensaje muy claro de Elefod persíguelos le respondió el Señor vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos así que actuó y al hacerlo rescató a su comunidad y recuperó su liderazgo. Actuar es algo muy poderoso la razón por la que mucha gente se paraliza con el desánimo es porque no dedican el tiempo ni la energía para entender lo que estuvo involucrado en primer lugar con el fracaso y entonces se equivocan al actuar en dirección al cambio. Esperan que alguna fuerza o persona exterior los rescate cuando Dios está llamándolos a actuar. En cualquier área en la que le preocupe a usted el fracaso lo único más destructivo que usted puede hacer es nada. El psicólogo David Burns escribe acerca de lo que él denomina el ciclo del letargo. Cuando me enfrento a un reto y no hago nada eso me conduce a pensamientos distorsionados respecto a que estoy desamparado sin esperanza y muy lejos de cambiar. Estos a su vez me conducen a emociones destructivas como la pérdida de la energía y la motivación una autoestima lesionada y a un sentimiento sobrecogedor. El resultado final es una conducta derrotista dejar las cosas para después evitarlas y escapar de ellas. Estas conductas luego refuerzan los pensamientos negativos y el ciclo entero continúa en una espiral descendente. Las buenas noticias son que Dios nos hizo de tal manera que dar un simple paso puede ser extremadamente poderoso para quitarle poder al fracaso. Tomemos como ejemplo el fracaso matrimonial. El psicólogo Neil Warren afirma que no hay nada que mate más al matrimonio que la falta de esperanza. Cuando ésta fallece muere la motivación para el cambio y dejas de intentarlo. En ese punto la muerte del matrimonio es sólo cuestión de tiempo. Warren recomienda concentrarse en un área de su matrimonio en la que se sienta desanimado y se ponga por objetivo mejorar sólo un 10% en un lapso de 12 meses. Si puede mejorar ese porcentaje lo cual no es una meta muy grande logrará obtener algo mucho más importante esperanza. Muchas parejas se acercan a él desanimadas por causa de su vida sexual. Warren comenta que es ahí donde a menudo las expectativas se desconectan. Muchos esposos quieren tener relaciones sexuales en las mañanas. Muchas mujeres quieren tener relaciones sexuales en junio. Si una pareja experimenta cualquier mejora notable como resultado de sus esfuerzos aprenden que estos valen la pena. No son víctimas impotentes nace la esperanza y la esperanza siempre triunfa sobre el desánimo. La alternativa a actuar es la pasividad y la resignación. Uno de los amigos de Winnie Pooh es un burrito pesimista llamado Igor que siempre encara la vida de esta forma. Renuncia a la esperanza y prevenga así el dolor del desánimo. Este curso de acción debió ser tentador para David en algunos momentos. Creo que simplemente viviré en una cueva por el resto de mi vida. Simplemente dejaré al rey Saúl. No me sorprende que las cosas no salieron bien. Pero puedes estar seguro de que esta no es la voluntad de Dios para tu vida. Dios nunca es un Dios de desánimo. El fracaso puede ser un tremendo motivador. Cuando me permito experimentar el dolor que produce me puede conducir a hacer cambios que me llevarán a un nuevo aprendizaje. En algunas ocasiones el fracaso simplemente involucra nuestra falta de persistencia cuando debemos continuar tratando. Gilbert Brim nos recuerda que cinco de los libros mejor vendidos del siglo XX fueron rechazados por más de una docena de casas editoriales antes de ser finalmente aceptados. Mash de Richard Hawker fue rechazado por más de veinte editoriales. Contiki de Thor Heiderland por veinte. Juan Salvador Gaviota de Richard Bach por dieciocho. En gran parte porque los editores erróneamente entendieron que se trataba de un libro para niños. Tía Mom de Patrick Dennis por diecisiete. y el que estableció el récord para este grupo el primer libro del doctor Zeus y pensar que lo vi en la calle Mulberry and to think that I saw it on Mulberry Street por un increíble total de veintitrés rechazos. Parker Palmer escribe acerca de un tiempo en su vida en el que experimentó la cueva de la depresión profunda. Su acción fue experimentar un programa llamado Outward Wand Destino Exterior Escogí el curso de una semana en la isla Huracán frente a la costa del estado de Maine. Debí haber sabido por ese nombre lo que me esperaba. La próxima vez me inscribiré en Jardines de Gozo o en Valle Placentero. Para la mitad de la semana enfrenté el desafío que más temía. Uno de nuestros instructores me seleccionó para que fuera a la orilla de un acantilado de casi 40 metros sobre la roca sólida. Ató una cuerda muy delgada a mi cintura un poco descuidada y comenzando a deshilacharse y me dijo que empezara a descender por el acantilado. ¿Que haga qué? Pregunté. Solo descienda explicó el instructor al típico estilo de Outward Bond. Así que comencé a bajar y al instante me golpeé contra un saliente como a un metro de la orilla del acantilado con una fuerza quiebra huesos y quiebra cráneos. El instructor me miró. Creo que no has entendido. Cierto, le dije, ya que no estaba en posición de discutir con él. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? La única forma de hacer esto, me dijo, es impulsarse tan lejos como puedas. Tienes que mantener tu cuerpo en ángulo recto con respecto al acantilado para que tu peso se concentre en tus pies. Va en contra de nuestra intuición, pero es la única manera en la que se puede hacer. Por supuesto, yo sabía que él estaba equivocado. Sabía que el truco era abrazar la montaña y estar tan cerca de la roca como me fuera posible. Así que intenté otra vez, a mi manera, y me volví a golpear con el saliente siguiente, otro metro más abajo. Todavía no lo logras, me dijo el instructor, ayudándome. Muy bien, dije, dime otra vez qué es lo que se supone que haga. Impúlsate hacia atrás, me dijo, y da el siguiente paso. El siguiente paso fue muy grande, pero lo di y maravilloso resultó. Me impulsé al espacio, mis ojos se fijaron en el cielo en oración, hice movimientos pequeñitos con mis pies y comencé a descender la roca del acantilado, ganando confianza con cada paso. Iba como a mitad de camino cuando la segunda instructora me gritó desde abajo, Parker, creo que es mejor que te detengas y veas qué hay bajo tus pies. Bajé mi vista muy lentamente y noté que me estaba aproximando a un gran agujero en la roca. Para bajar tendría que haber rodeado ese agujero, lo que significaría no mantener la línea recta de descenso con la que me había comenzado a sentir cómodo. Tenía que haber cambiado el curso y columpiarme alrededor del agujero. Sabía con total certeza que intentar eso me conduciría directamente a la muerte, así que me congelé, paralizado de temor. La segunda instructora me dejó estar ahí colgado, temblando, en silencio, por lo que pareció un largo tiempo. Finalmente me gritó estas útiles palabras, Parker, ¿ocurre algo malo? Hasta el día de hoy sigo sin saber de dónde salieron mis palabras, aunque tengo doce testigos de que las dije. En una voz alta y chillona dije, no quiero hablar de eso. Entonces, dijo la segunda instructora, es momento de que aprendas el lema de Audubon. Vaya entusiasmo, pensé, estoy a punto de morir y ella me quiere enseñar un lema. Pero entonces me gritó cinco palabras que espero no olvidar nunca, cinco palabras de las que todavía puedo sentir su impacto y significado. Si no puedes salirte, métete. Esta es tu vida y estos son tus fracasos. Ningún helicóptero va a venir a sacarte del peligro. Ningún genio va a salir de una botella para rescatarte. Ningún borrador mágico hará que las cosas desaparezcan. Esta es tu vida, no puedes salirte de ella. Así que métete en ella, da un paso hacia la confianza en Dios en un área en la que sientas fracasar. Haz una llamada telefónica para confrontar una situación que has evitado. Abre un libro para comenzar a estudiar para un proyecto que has estado obviando porque te parece que es abrumador. Escribe una carta para comenzar a buscar un trabajo que significaría la realización de tu sueño. Toma un curso para tratar de adquirir una habilidad nueva que te haga crecer de manera significativa. Una pequeña acción a menudo vale lo que 100 discursos enardecedores. Pero debes recordar algo. Debes estar dispuesto a fracasar. En la película Carros de Fuego, el atleta inglés Harold Abrams compite en contra del campeón escocés Eric Liddle y pierde por primera vez en su vida. El dolor del fracaso es tan grande que decide que no correrá ni una vez más. Su novia civil le dice Harold esto es totalmente ridículo. Perdiste una carrera no a un pariente no murió nadie. Harold murmura perdí. Lo sé estuve ahí. Recuerdo que te observé fue maravilloso estuviste maravilloso. Él fue más maravilloso eso es todo. Ese día ganó el mejor. Él estuvo a la cabeza y no había nada que hacer ganó justamente. Bueno se acabó dice Abrams. Si no puedes soportar una derrota quizá es lo mejor. No corro para soportar derrotas compito para ganar grita Harold si no gano no corro. si Bill se detiene y entonces le dice con firmeza si no corres no ganas. Correr la mejor carrera que puedas dar todo lo que hay en ti y ganar es glorioso. Correr la carrera dar lo mejor de ti y perder es doloroso pero no es un fracaso. Fracasar es rehusarse a correr la carrera. El fracaso como maestro. La historia de Parker Palmer nos indica otra parte importante de la administración del fracaso. Tomarse el tiempo y tener el valor de aprender del fracaso. En un libro llamado Arte y Temor se muestra la indispensable manera en que el fracaso está ligado al aprendizaje. Un maestro de cerámica dividió a sus alumnos en dos grupos. Uno sería calificado solamente por la cantidad de trabajo. 22 kilos de cerámica serían una A 40 una B etc. El otro grupo sería calificado por la calidad. Los estudiantes en este equipo tenían que producir solo una vasija pero más les valía que fuera buena. Sorprendentemente las vasijas de la más alta calidad fueron producidas por el grupo de la cantidad. Parece ser que mientras que los alumnos del grupo de la cantidad producían vasijas en serie aprendían continuamente de sus desastres y crecían como artistas. El grupo de la calidad se sentó a hacer teorías sobre la perfección y a preocuparse por esta pero realmente nunca mejoraron. En apariencia por lo menos en cuanto a orfebrería intentar y fallar aprender del fracaso e intentar otra vez resulta mucho mejor que sentarse a esperar la perfección. Ninguna vasija sin importar cuán mal hecha esté es realmente un fracaso. Cada una es sólo otro paso hacia la A. Es un camino pavimentado con vasijas imperfectas pero no hay otro camino. Pedro estaba en el grupo de la cantidad. Su caminar sobre el agua no fue una obra perfecta pero una vez que la hizo Jesús lo ayudó a aprender de su fracaso. ¿Por qué dudaste hombre de poca fe? Su fe no era material tipo A todavía pero por lo menos era un poco más fuerte que la de los otros once discípulos sentados en el grupo de la calidad. La próxima vez que saliera la fe de Pedro sería un poco más fuerte. La cueva es el lugar donde podemos aprender del fracaso y seguir los planes de Dios. Un día Saúl llevó a trescientos soldados consigo para buscar a David. Por el camino llegó a un redil de ovejas y como había una cueva en el lugar entró allí para hacer sus necesidades. El autor nos cuenta un poco más de lo que queremos saber pero quiere que comprendamos la vulnerabilidad de Saúl en ese momento. David y sus hombres estaban en el interior de esa misma cueva. Sus hombres le dijeron a David en tantas palabras que Este debe ser el día del que habló el Señor. Él ha entregado a Saúl en tus manos. Dios no quiere que seas infeliz y miserable en esta cueva. Puedes ser el rey. Un movimiento de tu espada puede hacer que todos tus sueños se hagan realidad. David debió haber tenido muchos pensamientos tentadores. ¿Puedo salir de la cueva ahora mismo? No más escondites, no más fracaso. Podría ser el rey. Pero no los llevó a cabo. Descubrió allí en la cueva que más que ser rey quería pertenecerle a Dios. Prefería agradar a Dios y habitar una cueva que desagradarlo y sentarse en un trono. A largo plazo, ser rey, logrando éxito externo, no era un sueño suficientemente grande para David. Tenía uno mayor, agradar a Dios. Contrastemos lo que aprendió David con Willy Loman. Willy es el personaje principal en el libro de Arthur Miller, La muerte de un vendedor, una de las más grandes obras que se han escrito acerca del fracaso y los sueños no realizados. Willy invirtió toda su vida en lograr el sueño de convertirse en un vendedor irresistiblemente exitoso. Por lo tanto, vive en constante negación de sí mismo y duda entre la ilusión de que el mañana traerá el gran éxito y los momentos de desesperación en los que se siente totalmente inútil. Se tortura a sí mismo con la idea de que si fuera suficientemente persistente o si tuviese harta confianza en sí mismo, sería exitoso, lo cual concretaría la realización de sus sueños. Si hubiese tenido el valor para enfrentar por completo el dolor de su sensación de fracaso, si hubiera podido sentarse quieto por un tiempo ante la realidad de su vacuidad, Willy podría haber percibido que estaba tratando de realizar el sueño equivocado y de convertirse en alguien que no era. Al final, comete suicidio. Su hijo, Biff, percibe la verdad sobre su padre. Hubo muchos días lindos cuando regresaba de un viaje o los domingos haciendo la entrada, acabando la cava, colocando el porche nuevo. ¿Sabes algo, Charlie? La entrada del frente tiene más de él que lo que hay en todas las ventas que hizo. Tuvo sueños equivocados, total, totalmente equivocados. Nunca supo quién era. La cueva del fracaso ofrece una valiosa oportunidad para aprender. Sin embargo, debemos estar dispuestos a hacer preguntas valientes. ¿Busco realizar los sueños correctos? ¿Lo que busco realizar es consecuente con el llamado de Dios para mi vida? ¿Estoy operando en base a lo que Dios hizo de mí o a lo que mi propia necesidad de parecer importante y significativo exige? ¿Estoy dispuesto a permanecer en la cueva? Si eso significa ser honesto con Dios, encuentra el máximo refugio. En la cueva David le dice a Dios, Tú eres mi refugio. Por supuesto, conocemos el resto de la historia. Sabemos que David no murió allí, sabemos que le esperaba una corona, pero él no lo sabía. Todo lo que sabía era que la cueva era lo mejor que podía aspirar. Pero ahí hace un descubrimiento, tiene un refugio. En algunas ocasiones estás en una cueva y no hay acción humana que pueda sacarte de ahí. Hay algo que no puedes arreglar, sanar o de lo que puedas escapar y todo lo que puedes hacer es confiar en Dios. Encontrar el máximo refugio en Dios significa que te sumerges en su presencia, tan convencido de su bondad y tan sometido a su señorío que te percatas de que aún la cueva es un lugar perfectamente seguro porque ahí está él contigo. Un amigo mío que estudió psicología en la misma universidad que yo quería casarse. Emocionalmente era bastante sano, pero le atraían mujeres que no lo eran tanto. Esto lo desanimó por un tiempo. Estaba en la cueva de las salidas con mujeres. Cuando se convirtió en profesor universitario, solía enseñar psicología anormal con una variación. Ilustraba cada categoría general de la psicopatología describiendo a una de sus antiguas novias. Era una de las cátedras a las que asistía más gente en el recinto. Se rehusó a hacer una elección necia. Simplemente esperó con paciencia en Dios. Recuerdo cuando al fin conoció a la joven que se convertiría en su esposa. Era una cristiana comprometida y fuerte, además de una persona emocionalmente saludable, con extraordinarias capacidades para relacionarse con otros. Al igual que él, ella ostenta un doctorado en filosofía, en psicología clínica. Mi amigo salió de la cueva, pero no era la última vez que se encontraría ahí. Luego que contrajeron matrimonio, los dos anhelaban fervientemente tener hijos. Sin embargo, ella contrajo cáncer de pecho y parecía que nunca tendrían hijos. Era hora de la cueva otra vez, pero se recuperó. Su tiempo en la cueva terminó. Al cabo del tiempo tuvieron a una hermosa bebita. Me mudé a otra parte después de unos años tuvieron otro hijo. Entonces recibí una llamada telefónica. Luego de siete años, el cáncer retornó. Esta vez estaba en sus huesos y era inoperable. En la grabación de mi máquina contestadora, cuando dejó el mensaje, junto con el dolor, la ansiedad y el miedo, expresó esto. Nunca había sentido la presencia de Dios tan fuerte como ahora. Ni había estado más segura de la bondad de él. Algunas veces la cueva no tiene salida. En esas ocasiones todo lo que puedes hacer es encontrar refugio en Dios. Luego te das cuenta de que Dios sabe de cuevas porque Jesús sufrió como nosotros y por nosotros. El hijo de David entendió esa sensación de hundirse aún más que David. Nadie descendió jamás en la forma en que Jesús lo hizo. El hijo de David también perdió su posición, su estatus como maestro, su seguridad y sus garantías. Perdió no sólo a su mejor amigo, sino a todos ellos, a pesar de sus enseñanzas y advertencias. Fue a la cruz y murió. Todos sus sueños propios y los que inspiró parecieron morir con él. Lo que comenzó como un brillante éxito terminó en un infame fracaso. Y luego colocaron su cuerpo en una cueva. Ese fue el gran error. Su cuerpo estuvo allí durante tres días, pero no pudieron mantenerlo allí. Olvidaron que Dios hace algunas de sus mejores obras en las cuevas. La cueva es el lugar en donde Dios resucita las cosas muertas. No sé en qué cueva estás ahora. Tal vez se trata de un empleo perdido, quizás de un matrimonio fracasado. Es probable que sea un hijo a quien amas que te ha decepcionado. Tal vez los sueños que tenías para tus hijos parece que nunca se realizarán. Quizás se ha hecho claro que el anhelo más grande de tu vida jamás verá la luz del día. Tal vez no te encuentras en una cueva o nunca has estado en una, pero lo estarás. Tarde o temprano todos cumplimos un tiempo en la cueva, así que cuando te llegue tu turno simplemente recuerda una sola cosa, Dios hace algunas de sus mejores obras en las cuevas. Sal de la barca, ¿qué modelo de administración de fracaso te dieron tus padres y tu familia? ¿Cuál dirías que es tu reacción más común ante el fracaso? vergüenza, temor, determinación incrementada, negación, culpar a alguien más, otra, ¿por qué? ¿Cuál ha sido el fracaso más doloroso de tu vida? ¿Cómo te ha afectado? ¿En qué área te detiene el fracaso hoy? ¿Cuán experto eres en cobrar ánimo en el Señor? ¿Cómo podrías desarrollar tu habilidad para hacer esto con mayor eficiencia?